Amar es una forma linda de vivir la vida Sentir el verdadero amor que nace sin mentiras Mirar con ojos de ternura sin medir razones Pues amar es sentir amor que nace desde el cielo Amar es compartir dolor en tiempo de tristeza Vivir mostrando una sonrisa sin burlas, sin odio Amar es la dulce palabra que Dios ha dejado Amémonos con sinceridad, sin orgullo y sin barreras Amar es demostrar cariño, sembrar la esperanza Querer lo bueno y aprender que sin amor es imposible vivir Amar es enfrentar mentiras, rechazar lo malo Amémonos para comprobar que Dios está a nuestro lado Amar es compartir dolor en tiempo de tristeza Vivir mostrando una sonrisa sin burlas, sin odio Amar es la dulce palabra que Dios ha dejado Amémonos con sinceridad, sin orgullo y sin barreras Amémonos con sinceridad, sin orgullo y sin barreras Amar es demostrar cariño, sembrar la esperanza Querer lo bueno y aprender que sin amor es imposible vivir Amar es enfrentar mentiras, rechazar lo malo Amémonos para comprobar que Dios está a nuestro lado